¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Descabelladas con mi compañía a la izquierda, Alejandra Matos. Yo tengo que cerrar un ojo acá, ¿sabes cuál es la izquierda? Sí, la izquierda. Bienvenida, Alejandra. Mirna Schindler. No está, Mirna. No está, nuestra amiga. No, un abrazo desde la distancia, Mirna está un poquito enferma. La echamos más rápido que el matinal del 13, no, mentira. ¡Ay, qué mala talla! No, broma, broma, broma. Mala, mala. Ya, vamos al primer tema antes de que Alejandra la siga barrando. Digamos la razón por la que no está, porque yo creo que es importante saber que la gente se vacuna. Exactamente. Ella tan responsable se vacunó y la pilló mal para la vacuna. Sí, pero un caso entre miles. Claro, pero lo importante es que se vacunó. La vacunaron de nuevo. Claro. En cambio, ya. Alejandra, ponte seria. Nuestro primer tema es la elección de este domingo. Apenas un 30% de los chilenos y las chilenas están interesados en esta elección, según las últimas encuestas que se pueden comentar, porque estamos en veda de encuestas. Ahí vemos a Andrés Tagla, el presidente del CERVEL, cuando mostró ayer el prototipo del voto que usted, cuando concurra a la urna, va a mirar con sus posibles candidatos para el Consejo Constituyente. Eso es lo que se elige y es muy importante tenerlo claro, a pesar de esta apatía ciudadana, uno de los factores, la gran impronta de esta elección, probablemente. Y, bueno, hay ya apuestas sobre resultados, qué es lo que se juega. Lo primero que vamos a conversar, Alejandra, ¿cuál es tu impresión? Bueno, creo que, lamentablemente, el foco debiera ser cuáles son las propuestas de constitución que trae cada aspirante a este Consejo. Pero es lo que menos uno escucha en la propaganda electoral. Lo que uno escucha son discursos del tipo seguridad más algo. Y creo que se va a usar como una especie de gallito para ver quién tiene más fuerza electoral, político, partidista. Y poco que decir respecto de la Constitución. No sé si a eso se debe la apatía o a la sensación de que ya el momento constituyente pasó. Pero creo que lo que se juega es lo que están analizando los analistas afuera de la cancha. Cuántos republicanos, si va a la derecha, va a perder o va a ganar fuerzas. Pero no parece ser el eje, el contenido de la nueva Constitución. Ahora, para los observadores más interesados, lo que se estima es que más o menos se repita la distribución del plebiscito del 4 de septiembre. Porque el fundamento de aquello es que normalmente la elección inmediatamente anterior suele marcar la que sigue. Y después se producen los cambios. Ahora, los cambios de la opinión pública están siendo tan vertiginosos que no sabemos y ningún analista se ha atrevido, la verdad, a tener una visión categórica del resultado. Pero es muy importante que si esa es la distribución del plebiscito que se repita, estos 60% del rechazo se repartan entre las tres listas de la derecha, que es la del Partido de la Gente, la de Chile Vamos y la de Republicanos, eso permitiría aproximadamente dar por elegidos a 30 caños, 30 de 50. Y el 40% de la ciudadanía que se manifestaría en favor de la centroizquierda podría elegir aproximadamente, porque hay que decir que hay un sistema electoral proporcional que se elige además por región. Y además que hace corrección de género. Además hay corrección de salida para que sea 50% ambos géneros, pero se obtendría más o menos 20% para la centroizquierda. ¿Eso qué significa? La clave aquí está en el quórum de los tres quintos. Quien tenga los tres quintos más uno tiene el control del Consejo Constituyente y por lo tanto puede llevarse la Constitución para la Casa, literalmente. El tercio, los dos quintos de bloqueo corresponden a 21 escaños. Como está polarizado en esa proporción, en esa correlación de fuerza, existe por lo tanto una amenaza bastante seria de que el sector de la centro derecha se pueda llevar, de la centro derecha además radicalizada por quien va a concentrar los focos de la noche del domingo, que son los republicanos, se puede llevar este quórum para hacer y disponer lo que quiera respecto a la futura convención, respecto a la futura Constitución, digo, con solamente la restricción de estos 12 bordes que acordaron los partidos políticos. Y eso, digo, es una amenaza porque repetiría aquello que tanto se le reprochó a la Convención Constitucional, que es justamente el que no estaba presente un sector relevante, que hoy día puede ser minoría, pero pasado mañana puede convertirse en mayoría con esta conducta tan pendular que ha ido teniendo nuestro electorado en torno a acontecimientos políticos que han sido, la verdad, bien vertiginosos, pero que al mismo tiempo han llevado a una polarización que tiene como sello, como característica, diría yo, una volatilidad. O sea, la opinión y la mayoría de hoy no sabemos cuánto va a durar. Yo no lo encuentro nada de dramático. No me parece terrible que un 60% o más, o sea, que no haya poder de veto de la centroizquierda. De hecho, me parecería, es más vergonzoso que la centroizquierda esté tratando de conseguir suficientes puestos para vetar. Lo encuentro último. Si la mayoría democrática está efectivamente en ese 60% y la población se manifiesta por ese 60%, pues que tengan su constitución. Sí, lo que pasa es que como el punto que tú partías, Alejandra, y es que la ciudadanía, la verdad, es que no tiene demasiada información respecto a qué se juega. No necesariamente saben que lo que se está escribiendo es una constitución y aquellos que lo saben no tienen en su inmediata preocupación la relevancia que eso tiene, porque los dolores de hoy son demasiado urgentes. Y para mí el punto central es que la política hoy día, la política de las transformaciones, no se está jugando en la constitución. No se está jugando. Dejó de jugarse ahí. Entonces tú puedes mantener la constitución actual, puedes hacer una peor que la actual, o puedes hacer una mejor que la actual, y eso no va a resolver las ondas, fracturas políticas que tenemos, que se van a resolver, en mi opinión, día a día. En el día a día, en la lucha política cotidiana, en la correlación de fuerzas entre el Congreso, el Poder Ejecutivo, en la fuerza social que tengan las personas que quieran promover ciertos cambios, ni la constitución, ni aunque sea escriba la constitución más derechista y ultraconservadora, si existe una opulsión transformadora, no lo va a poder detener. Por el contrario, si tuviéramos, digamos, a los convencionales soñados que escriban la constitución más reformista y el pueblo está en otra, no va a tener un efecto. Yo creo que esa idea o esa quimera que tuvimos colectivamente, y me hago parte de ello, yo también pensaba, escribimos una nueva constitución que elimine ciertos obstáculos para que la transformación y la voluntad soberana se convierta en leyes, esa quimera ya murió. Entonces, ¿qué constitución se va a escribir ahora? Creo que el susto de que sea ultraderechista no va a ser suficiente para determinar los resultados políticos del futuro. Yo estaría de acuerdo contigo si existiera en el horizonte alguna posibilidad de que una gran movilización social o una gran presión ciudadana pudiera destrabar las grandes trabas que están instaladas en las necesidades concretas de las personas. Es que lo que yo creo es que mi convicción profunda es que los partidos de centro-izquierda o los partidos llamados progresistas no han hecho trabajo político en las bases. Y no hay trabajo político en las bases, no hay educación política, no hay educación cívica. Y yo creo que lo que demostró el plebiscito de entrada, el plebiscito de salida, no es que hubo tanto péndulo como que se incorporaron, personas recordemos que el universo que votó a la entrada no es el mismo universo que votó a la salida, que el voto obligatorio incorporó a numerosas personas que con todo derecho, con información o sin ella, rechazaron ese proyecto de constitución. Si tú quieres crear una fuerza política transformadora, tienes que hacer trabajo sobre esos 5 millones de personas que nunca quisieron votar y que hoy día votan de acuerdo a la información que reciben, la calidad de información que reciben y el trabajo político al que están expuestos. En mi opinión, da lo mismo la constitución. La gente está fuera del sistema político. Sí, pero los cambios sociales se sienten día a día. O sea, si la constitución fuera una entelequia abstracta o una redacción minimalista, que es una de las opciones más democráticas que nos van quedando, efectivamente se jugaría en los programas de gobierno y en las mayorías de cada circunstancia la manera de ejercer políticas públicas para una, no digo transformación, sino que al menos una distribución más equitativa de las posibilidades, las oportunidades. Pero si eso se traba, finalmente se prolonga además ese nudo que no se ha resuelto porque la constitución es justamente sus trampas, aquellas que impidieron que se resolviera un sistema distinto de salud, un sistema distinto de pensiones. Entonces, claro, hoy día a las personas no les importa porque además hoy día estamos viviendo una crisis que se sobrepone. Que no necesariamente no les importa, no lo ven. No ven para tú, por ejemplo, voy a hacer una analogía con una cosa completamente distinta. Tú puedes no escuchar música nunca y te ponen una obra de Mozart y un reggaetón y tú puedes decir me gusta A o B sin apreciar la calidad musical. Entonces, viene el músico clásico y te dice, no, pero es que tú no estás valorando la complejidad de la composición. Esta composición es mucho mejor que esta otra. Pero si tú no tienes las herramientas para hacer esa misma evaluación, no la puedes hacer, por más que te lo diga el que sabe. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entiendo tu explicación. Si lo que te estoy haciendo es un contrapunto por lo siguiente. Puede que no se vea el ordenamiento jurídico institucional y que el sistema político, los niveles de asimetría o asimetría entre las dos cámaras, por ejemplo, por mencionar algo suficientemente abstracto. O porque había que terminar con el Senado o porque... Exacto, pero la elitización de la política, el compromiso de las élites con ciertos poderes fácticos, finalmente redundan en la postergación de necesidades que son concretas. Y si bien hoy día no está la expectativa de que sea una constitución la que resuelva esas necesidades concretas, en la medida en que se prolonga un ordenamiento jurídico que impide constitucionalmente un sistema de previsión, un sistema de seguridad social más democrático, algo que vaya resolviendo necesidades que la gente sigue teniendo y sigue sintiendo postergadas, eso se transforma en una agudización de la crisis. No vamos a tener de nuevo un estallido, pero este nuevo estallido se puede expresar con una ola populista autoritaria, que es la opción republicana. Pueden pasar 200 cosas, pero lo único que no se puede resolver es resolver el problema desde aquí, desde esta conversación o desde la conversación que tengan. La única manera de resolver... Yo no vine a resolver el problema político en Chile. No, pero me refiero... Si entiendo lo que tú dices, Jana, lo que estoy diciendo es que podemos ver eso. Nosotras que tenemos acceso a información que nos permite ver esa matrix. La mayoría de las personas no tienen acceso a la información que les permite ver la matrix y por lo tanto no hacen la conexión entre pagar de los salarios el 50% en impuestos y recibir 10%. No hacen la relación entre eso, el proceso constitucional, el diseño de la institucional política, bla, bla. Y no es su culpa. La culpa es de toda una clase política que está interesada, o por lo menos declara estar interesada en eso, que no ha hecho trabajo allá donde la gente tiene que entenderlo. Si la gente creyó que el proyecto anterior le iba a quitar la casa, es porque hay una brecha de información importante. Y ese problema no se resuelve de aquí al domingo. Ni se va a resolver. Ese problema toma años en resolverse. Cuando la UDI decidió ir a las poblaciones, se demoró años, 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 en tomar el lugar que habían tomado los partidos de izquierda antes y revertir la correlación de fuerza en las poblaciones. Pero la historia tiene ciclos, y eso siempre ha ocurrido. Y hemos tenido ciclos de mayor transformación con condiciones que posibilitan la movilización ciudadana, porque las élites nunca van a hacer transformaciones voluntariamente. Es evidente que siempre tiene que haber una presión detrás. La tentación de dejar todo igual, sobre todo desde la posición de comodidad que significa el poder, es muy alta. Y hoy día, evidentemente, hay una apatía respecto a la política, pero que genera una crisis. El dato duro es que el 70% del PIB sigue en manos del 1%. Es que justamente, eso no es una entelequia. Y eso no se va a resolver si tú no tienes una Constitución que permita modificar... Absolutamente de acuerdo. Pero ¿cómo haces que la gente quiera otra Constitución? Que permita modificar, que permita establecer políticas públicas que vayan en beneficio de las necesidades de las personas? Una cuestión súper concreta. ¿Cómo vas a modificar ese estado anímico? Yo creo que, efectivamente, comparto contigo, el sistema de partidos hoy día no está en condiciones de hacerlo. Y va a pasar mucho tiempo para que esté en condiciones, entre otras cosas, porque no tiene ningún incentivo. Porque hay una fragmentación, porque hay una pulverización, incluso donde cada uno se asegura su reelección y no piensa mucho más allá de eso. Porque el sistema político está establecido sobre la base de esos incentivos y por eso tenemos 21 partidos, por eso tenemos casi 40 parlamentarios independientes y por eso es que es imposible implementar ningún programa de gobierno. Pero eso es algo circunstancial. Porque más allá de eso, si se recuperara la salud del sistema político con una Constitución partizana, como se le decía a la propuesta que se rechazó, pero que podría ser igualmente partizana, pero de un signo inverso, esa crisis solamente se va a agudizar. Y eso puede significar no solamente un empeoramiento de la calidad de vida de los chilenos y las chilenas, sino que además una pérdida de las libertades, una pérdida del sentido colectivo, una pérdida, una destrucción de la democracia. Entonces, yo entiendo tu punto, pero estamos hablando de niveles de análisis distintos. O sea, esto es una responsabilidad del sistema político, por cierto, porque la conexión con la ciudadanía la perdió hace tiempo y además frustró sus expectativas varias veces. La última de una manera bastante estrepitosa. Ahora, tú dices la ciudadanía votó por un discurso que le vendieron. Se creyó el discurso porque el actor que se lo vendía era la Convención Constitucional y sintió desconfianza de esa Convención. Tiene mucho que ver con que también la Convención parte como un conjunto de actores muy ciudadanos, independientes, tenían toda la impronta de aquello que se quería, pero ocurre lo que, fíjate que yo creo que el mejor cientista político de Chile ha dicho que es Fabricio Copano. En 10 minutos elegimos, o odiamos a quien elegimos por las características por las cuales lo elegimos. Yo creo que ese es el mejor diagnóstico que se ha hecho, o que yo haya escuchado, por lo menos en las últimas semanas, respecto al estado anímico de la ciudadanía en este contexto constitucional que ya pasó, pero se está viviendo, se está escribiendo. Yo creo que un análisis, probablemente un estudio acabado de por qué las personas votaron rechazo es muy pronto para hacerlo, porque hay una gran variedad de rechazos. Hay rechazos informados que efectivamente no les gustó el proyecto y votaron rechazo. Hay rechazo de gente que quería más y votó rechazo porque este proyecto les parecía amarillo. Hay otra cantidad de gente que votó rechazo porque creyó que le iban a quitar la casa o que le iban a quitar esto, que le iban a quitar lo otro, aunque no fuera cierto. Hay gente que votó rechazo por Rojas Vades, hay gente que votó rechazo por 200 mil cosas. Y hay mucha gente que no participó en ninguna parte del proceso previo y que solo fue a votar a la hora del plebiscito de salida. Hay gente que entendió, que creyó lo que el gobierno dijo en su momento o dijeron importantes líderes públicos que daba lo mismo votar rechazo que apruebo porque en realidad las dos opciones eran igualmente válidas y democráticas. Entonces yo creo que nadie se puede arrogar en qué consiste el rechazo, pero la manifestación concreta es que ese proyecto fue rechazado. Este otro proyecto no tiene ni siquiera el hálito de proceso democrático o de la participación que tuvo aquel con todas sus imperfecciones. Entonces, yo realmente no creo que el tema sea con qué proyecto va a salir este grupete. No creo que ese va a ser el tema. Hay candidatos y candidatas, por supuesto, muy bien intencionados y todo, pero el diseño, el corsé que tiene alrededor, en mi opinión, tú podrías haber aspirado, yo también soy escéptica y bastante pesimista en eso, pero se podría haber aspirado a que sí ocurriera aquello que la clase política prometió, porque efectivamente la política juega un papel importante en el desarrollo democrático si es capaz de mantener sus potencialidades de representación, si verdaderamente conecta con la gente. Y entonces, pudo haberse hecho un acuerdo discreto, minimalista, pero que permitiera que independiente de los vaivenes de la política circunstancial, se pudieran ir destrabando problemas que se arrastran por demasiado tiempo y que generan las crisis que hemos tenido. O sea, tres, llevamos diez años tratando de reformar esa idea con una realidad completamente distinta. Tú sabes que yo estuve en Harvard, en la escuela de gobierno, bla, 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 no es para hacer name dropping aquí, pero llegó... ¿Hacer qué? Name dropping, es cuando uno dice, no, yo estoy en Harvard, yo estuve con este, ya, bueno. Pero no lo estás haciendo. En ese grupete llegó un ejecutivo de Wall Street que contó la siguiente historia, dijo, todos sabíamos que venía la crisis subprime, todos sabíamos que esto iba a reventar. Y no es que nos faltara información, pero nadie se quería bajar antes que el otro. Porque si te bajabas demasiado rápido ibas a dejar de ganar aunque te quedara una cuadra ibas a dejar de ganar esa cuadra antes de que el sistema explotara. Y el sistema efectivamente explotó. Y el señor llegó a estudiar ahí un máster, digamos, en vez de estar ganando los millones de dólares que ganaba. Y me parece que el sistema político chileno está en esa misma dinámica. Es como veamos las plantillas parlamentarias, veamos las plantillas de diputados, sigamos jugando como que si esto sirviera a sabiendas de que no sirve, de que el sistema político chileno está estancado, lo dicen todos los análisis, todos los estudios, no nos falta información al respecto. Pero ahí está todo el mundo jugando el mismo baile. Yo creo que es más grave todavía que eso porque hay un esfuerzo por instalar una narrativa del proceso constituyente que es tramposa porque niega los hechos. Mira, a mí me llamó mucho la atención una columna de opinión de Andrés Saliasnik, militante de la U y un conocido abogado, que salió el lunes en la tercera. Por supuesto, te voy a leer la columna, pero algún extracto que dice, es evidente, por un lado, que el problema constitucional estaba completamente alejado de las prioridades de la ciudadanía cuando se le utilizó para escapar del pantano de la azonada delictual de 2019. Por otra parte, es igualmente manifiesto que la excusa constitucional no era más que eso, una excusa refundacional para los sectores más extremistas. A ver, el problema es que se atribuye este proceso constituyente entonces a un estado de delirio social y una azonada delictual. O sea, a mí me parece que tratar de imponer ese relato y negar la historia es finalmente condenarse a repetirla. Entonces, en el ejemplo de la crisis subprime, claro, se pudo haber previsto. Aquí llevamos décadas con estudios de opinión y con análisis académico. Ahora que se culpan los académicos de haber sobrediagnosticado la situación, fueron los únicos capaces de predecirla y de analizarla es para que no se repitan las crisis. Entonces, cuando tú niegas las características de los procesos sociales y políticos como lo está tratando de hacer este sector conservador, escribiendo o describiendo el estallido social como una, como ya no hay antecedentes de los agentes extranjeros que fue la primera lectura, entonces ahora se resume finalmente este relato en el estallido delictual. Pero negar lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo y la incapacidad de la política para destrabar estos grandes conflictos es condenarnos a que vuelvan a ocurrir. Ahora, los estallidos no necesariamente... Estoy de acuerdo pero no esperaba otra reacción. O sea, si tú ganas, si tú ganas, si tu opción política da lo mismo si la gente votó rechazo porque tú lo dijiste, pero el rechazo ganó por paliza. Entonces, obviamente que la tentación de los partidos políticos que promovieron esa opción no es la ecuanimidad, no es decir bueno, ahora que hemos resolvamos el problema de fondo. Eso no es su opción. Su opción es decir bueno, ahora reescribamos la historia, reescribamos el relato porque tenemos la mayoría y es una ilusión, estoy de acuerdo, es una ilusión porque si somos serios no es eso lo que pasó y esa disonancia entre el relato y lo que pasó es también una receta para que se vuelva a repetir pero estamos en el momento, ese es el momento, ese político está en el momento burbuja de Wall Street, no me bajo de la fiesta ni cagando hasta que reviente o porque quizás a lo mejor me queda un periodo, dos periodos, tres periodos con ocho palitos mensuales o lo prevengo para yo entiendo que no hay la capacidad del sistema político quien tiene que hacerlo pero uno debiera exigirle como profesional de las comunicaciones que se ponga las pilas y lo haga, ya no lo hizo, en todo caso en el consejo de expertos, la comisión de expertos se está reescribiendo la constitución del 80 porque se están explicitando, incluso la constitución del 80 era un poquito más moderada o por lo menos solapada para establecer las restricciones que significa el estado subsidiario o al principio de subsidiariedad para un estado social de derechos, para un estado benefactor finalmente, para un estado como los que se establecieron en Europa desde después de la segunda guerra mundial si no aspiramos tampoco a irnos a Marte pero lo que se está escribiendo es lo contrario, lo que se está haciendo incluso es desenfadadamente una constitución subsidiaria a contrapelo además de un acuerdo político que era en el quinto de los bordes constitucionales establecer un estado social y democrático de derechos y lo peor es que finalmente si hay una desaveniencia respecto de ese punto lo va a resolver hay un entramado de tres instituciones el consejo que vamos a elegir de constitucionales democráticos la comisión de expertos que es de la que estoy comentando y un comité de admisibilidad que hace de tribunal para ver si se respetan o no esos doce bordes pero allí ni siquiera hay tres quintos como quórum para decisión sino que lo que hay es la mitad más uno y la derecha ya la tiene entonces van a escribir lo que quieran efectivamente y si era algo inevitable no lo sé pero por lo menos hay que alertar para que las consecuencias de aquello no sean tan dramáticas pero estábamos comentando las distintas lecturas que hubo sobre las características violentas que tuvo el estallido social y a propósito de eso un rasgo muy característico o una de las aristas con las que uno podría describir el estallido social o los anticipos que tuvimos es justamente una manera violenta de convivir en la sociedad chilena cuya primera expresión tras la recuperación de la democracia fue justamente lo que estamos viendo detrás nuestro la violencia en los estadios fue la primera manifestación de esta manera colectiva de buscar identidad de una manera cada vez más violenta y de una incapacidad de la policía cada vez más notoria de no solo prevenirla sino que encontrarla para poder eliminarla de los espectáculos deportivos la situación del domingo pasado que incluso amenaza esta noche un ratito más el partido en el monumental de la copa libertadores la conmebol nos ha puesto la lista negra por justamente esa tendencia violenta de las barras bravas y quiero insistir en ese punto que es más viejo que el hilo negro y que así como vivimos saqueos en los supermercados para el terremoto del 2010 llevamos conviviendo con la violencia de los estadios desde el 90 y los sectores populares llevan conviviendo con el narcotráfico desde mucho antes sin mencionar la violencia de la dictadura pero para poder un corte histórico entonces se siente mucha impotencia cuando se distorsionan tanto las claves de comprensión de la convivencia social como por ejemplo qué es o dónde está esa expresión violenta de ciertas comunidades muy propias de las expresiones de la marginalidad urbana como es lo que estamos experimentando en los estadios que llama sorpresa y a mí me sorprende que sorprenda a mí también me sorprende que sorprenda porque yo creo que también es importante atenerse a exactamente qué pasó qué pasó fue que el partido se jugó solo con los hinchas de un equipo y que a esos hinchas se les dijo no pueden llevar elementos ¿cómo se llaman estas cuestiones? los bombos los bombos ni los lances fuego artificial y todo eso que de repente saca las señalas están prohibidas pero pero lo que hubo aquí o sea yo entiendo un estallido de violencia irracional que se hubieran agarrado a combos todos entre ellos todos contra todo lo que hubo inicialmente por lo menos es un desafío a esa norma puse una norma usted no puede llevar esto ah no lo llevo hay una hinchada o parte de la hinchada que desafía esa norma y claro no soy socióloga ni antropóloga pero yo no estoy viendo allí un estallido delincuencial estoy viendo un grupo que se manifiesta violentamente contra una norma que siente impuesta y que es lo que hemos visto también en otros procesos sociales que tal como tú dices empieza primero aquí unas pequeñas cositas y luego cuando la gente se siente desafectada de aquello que considera propio reacciona con rabia colectivamente si la democracia o el sistema democrático excluye a grandes personas que a grandes cantidades de personas que no tienen otra manera de hacerse oír que hacer ruido a través de la violencia va a aumentar la violencia en lo que pasó en el estallido y eso no se ha resuelto el sistema político no ha resuelto nada desde desde aquel momento del estallido no es que el sistema político se volvió más inteligente y procesó rápidamente y por lo tanto bajó la temperatura la crisis sino que buscó una solución que fracasó ahora tenemos un remedio de esa solución pero ya ya pasó el problema sigue siendo el mismo como el sistema político da cause a los intereses y necesidades de las grandes mayorías a ver yo creo que el origen de la violencia en los estados y de la violencia en todos aquellos sectores donde se ha expresado efectivamente la exclusión eso está súper estudiado no tenemos que recibirnos de socios para saberlo pero yo creo que el fenómeno de las barras bravas en particular trascendió hace rato ese problema se convirtió en bandas en pandillas en crimen organizado porque se estableció una relación clientelar entre los clubes y las barras que las utilizaban e incluso financiaban no para favorecer el espectáculo deportivo sino que incluso para funar jugadores que se querían despedir para fines finalmente comerciales para operaciones como el negocio que son para distintas operaciones políticos comerciales pero espérate solo para cerrar la idea y esa relación clientelar de vino en una más perversa todavía que es extorsida donde las barras empiezan a extorsionar a sus mandantes ese grupo de barras ese grupo es siempre muy pequeño porque para que funcione tiene que ser pequeño en ese grupo tenemos en el otro lado al Pancho Malo que ahora es dirigente político en este nuevo Chile que hacen no solamente no solamente extorsión a los jugadores y operaciones sucias en el en el marco del deporte también los contratan dueños de los clubes que además tienen vínculos con las políticas con la política en general para hacer rayado para ir a romperle la sede al candidato opositor para romper las palomitas del que puso antes son matones son grupos de matones pero ese grupo de matones siempre es pequeño o sea yo creo que no también uno equivoca el juicio cuando cree que que toda una manifestación es es provocada por estos matones no hay matones efectivamente pero tú ves una manifestación masiva en los estadios de protesta de o sea esto que pasó es bastante masivo y no fue pero finalmente quienes agredigan quienes a mi me parece que fue quienes atacan la integridad de otras personas que están ahí en el público niños colegas no son no es una reacción vacía de descontento ya pero es que hay una mezcla de cosas cierto están los que querían llevar el bombo y llevaron la bengala para protestar porque no dejaron llevar el bombo y están los que se pasaron de rosca y hicieron agresiones como pasaba en los primeros de mayo antes que pasaba en los primeros de mayo antes va a la marcha va a la CUD va a los trabajadores atrás a los sindicatos y en la cola iban en los encapuchados muchos de esos encapuchados no tenían ninguna motivación política eran personas que aprovechaban la ocasión para romper y tal pero si tú analizas seriamente algunos tenían una motivación política o que estaban no sé qué y los otros se manifestaban así porque en su mundo se manifiestan así no es que haya una corriente de delincuentes no pero yo creo que hay expresiones de bandas organizadas lo que pasa es que están muy atomizadas pero las bandas organizadas no hay una gran barra como antes la banda organizada es súper fácil desactivarlas cuando quien las financia deja de financiarlas cuando quien les paga un trabajito deja de pagarle el trabajito se acaba el tiro la banda organizada pero cuando si tú analizas la banda organizada como un resultado de la maldad de una persona en particular y no ves quien ha alimentado al monstruo entonces no se resuelve nunca si es el problema aquí no es que estas bandas hayan crecido producto de la ingenuidad o de la falta de normas es gente que se saltan a la norma porque hay otros con poder que dejan que se la salte que les permitan entrar con las cuestiones aunque al resto de la gente le quitan hasta la Coca-Cola en lata no y sobre todo yo creo que debiera haber un poquitito de pudor sobre todo en los políticos que además amenazan con subir las penas como si esa fuera la gran solución es justamente el gran fracaso de la violencia en los estados del combate de las barras bravas porque contratan a estos señores como brigadistas pero por favor no solamente ahora como brigadistas sino que como una persona con antecedentes de homicidio amenaza todo el prontuario digamos que es mucho más alto que cualquiera de los indultados digámoslo aparece como una figura pública como una como una persona que nos viene a decir hacia donde tiene que marchar el país entonces esas distorsiones son fáciles porque los vínculos son son dos pasos en dos pasos cualquier fiscal con la suficiente autoridad con un policía decente podría desbaratar la banda así pero mira hay un debate tan absurdo porque se repite cada rato respecto de la famosa puerta giratoria de la delincuencia por la negativa del tribunal a dar prisión preventiva a los 22 detenidos en este operativo pero resulta que cuando la justicia no da prisión preventiva es porque los delitos que se imputan o son muy bajos y si son bajos frente a situaciones y a los hechos concretos que son mucho más graves que los delitos que se pueden imputar es porque la policía no logró constituir pruebas frente al tribunal para solventar la solicitud de una medida cautelar que permitiera detenerlo entonces eso es muy ilustrativo de dos cosas primero la absurda populista idea punitiva de que subiendo las penas o entregando más herramientas de control esto se va a poder erradicar porque además la NFP pidió un nuevo código ya no solo la reserva de admisión ya no solo la expulsión de quienes dejen de pasarles plata fin exactamente y la policía cuando tome detenidos en flagrancia acredite la flagrancia si no es tan difícil cuando un gallo va todos los domingos a un partido se sienta en esa parte de la cuestión con esa ropa con esa camiseta como no vas a ser capaz de acreditar su participación en un delito o sea además que está televisado en alta definición con cámara que apuntando para todos lados o sea hello no no quieren no quieren resolver el problema real y lo que quieren hacer es populismo legal con el tema oye antes de que nos echen del del canal por decir esta cosa por tanta amargura digamos que hoy día y por tanta amargura si nosotros prometimos un debate más o menos amenizado es que los temas que me poní pues ya nuestra condición de comediante innata no hay chiste en el proceso constituyente yo no encuentro nada gracioso no hay ni siquiera ni siquiera está la tía Pikachu para encontrarle algo divertido a la cuestión tampoco hay chiste en que hayamos bajado un puesto en el ranking de reporteros sin fronteras en materia de libertad de expresión de libertad de prensa particularmente y lo traigo a colación no a colisión ni a colusión no colusión no no nos queremos coluir porque hoy es el día internacional hoy fue ya el día internacional de la libertad de expresión establecido por la unesco y yo les traje a una panelista extraordinaria para hablar de eso es una invitada especial que traje al programa que es cátedra unesco de libertad de expresión y es la misma Alejandra más tu panelista me pongo mi sombrero de cátedra unesco cátedra unesco en comunicación y participación ciudadana de la universidad de Diego Portales más allá del chiste unesco estableció porque hay varios días digamos que hay varios días entre el día del periodista y el día de la libertad de expresión somos como cinco celebraciones al año pero por qué por qué no no tenemos ese derecho garantizado y aunque hay democracias formales en muchos países varios de esos países violan la libertad de expresión o violan el derecho de los ciudadanos a recibir información pública de calidad que es lo que permite tener ciudadanos con opiniones robustas sobre sus procesos políticos volvemos al punto de partida ¿cierto? sin lo que se estima es que la libertad de expresión es el motor de los otros derechos porque si yo no estoy suficientemente informado si no participo no están garantizadas las condiciones para que yo participe del debate público para opinar sin temor a represalias entonces la consecución de los derechos a la vivienda a la salud a un libre a un medio libre de contaminación no se pueden concretar y en Chile tal como tú señalabas estamos bien abajo en el ranking de libertad de expresión por debajo de Argentina ya nos gusta tanto compararnos con Argentina de Colombia de Ecuador son como cinco países yo creo que no ha habido en Chile otro momento de mayor libertad de expresión formal garantizada ahí se han eliminado casi todas las normas que limitaban la libertad de expresión o el derecho de opinión o el derecho de crítica hacia las autoridades pero se mantienen restricciones estructurales a la diversidad al pluralismo y a la posibilidad de las personas de recibir información de calidad ahora hay un tributo al ejercicio del periodismo de calidad de investigación de denuncia que es una de las contribuciones fundamentales de la libertad de prensa a la democracia y es que hoy día se realizó la audiencia de formalización de dos personas que montaron un operativo de espionaje a quienes estaban entregando información sobre la corrupción en el ejército y al periodista que estaba recibiendo esa información y haciendo la investigación respectiva me refiero a el juez Juan Poblete que además resultó de acuerdo a CIPER que es el medio que ha realizado la mayor parte de esta investigación hoy denuncia que Juan Poblete fue nombrado reservista del ejército después de autorizar esta operación de espionaje él junto con el ex jefe de inteligencia del ejército del DINE Shafik Nassal son los que han sido formalizados porque se coludieron para una operación no autorizada falsificaron un instrumento público estableciendo que estaba permitida esta medida intrusiva de escuchas telefónicas no porque se estableció institucionalmente con orden judicial porque se trataba de unos bolivianos que eventualmente estarían espiando a Chile y le fueron a decir exactamente esa versión a la Cámara de Diputados entonces ahí hay una perlita de la importancia que tiene la libertad de prensa para poder destapar sortear estos obstáculos y destapar situaciones de corrupción como aquella que todavía se investiga en el ejército con cientos de aristas porque desde el robo de gastos reservados y que tiene su símil en carabineros no lo olvidemos y que tiene su expresión en el Paco que fue antes y que al parecer por lo menos hasta ahora se ha establecido un monto bastante relevante entonces claro la contribución de los medios de comunicación al esclarecimiento de eso con acceso a información con voluntad además de informar es uno de los aspectos relevantes del desarrollo democrático fundamentales para la democracia el otro día lo decía creo que fue la primera enmienda de los siete artículos de la constitución de Estados Unidos fue justamente no impedir la libertad de expresión porque así de importante no habrá ninguna ley esa es la enmienda no habrá ninguna ley que limite la libertad de expresión eso lo dice la constitución de Estados Unidos que es cortita bueno era más cortita tenía siete y esta es la primera y no amará nada no pasa nada ahora el informe de reporteros sin frontera plantea algo ya no respecto a Chile sino que respecto al mundo pero que evidentemente en Chile también se hace carne y es el recrudecimiento voy a leer esa parte de la agresividad del poder en muchos países y de la creciente animadversión hacia los periodistas en las redes sociales y en el mundo no virtual dice la volatilidad también obedece al auge de la industria del engaño que da forma y distribuye desinformación yo creo que eso es un desafío adicional de la libertad de prensa porque si siempre tuvimos como periodistas la exigencia de contribuir a la democracia a través de la información de la crítica y de la investigación hoy día cobra todavía más importancia frente a la nueva realidad de desinformación que se propaga como una infodemia por las redes sociales lo que pasa es que el sistema aprende en 1975 el periodismo mundial o es un hito muy importante se vistió de gala cuando los periodistas del Washington Post lograron develar que el presidente Nixon mentía y el presidente Nixon tuvo que abandonar su cargo hoy día eso es imposible hoy día los presidentes mienten los periodistas lo demuestran pero hoy día el fenómeno es Trump Trump dice no es mentira la verdad la verdad es mentira y entonces se acaba el tema y así sería así se instala oye no podemos dejar de comentar las respuestas que recibimos a una invitación que hicimos el programa pasado a decir a quien debiera comerse nuestras flores carnívoras ahí las pueden ver y las propuestas son las que vimos ahí Alejandra ayúdame a descifrar quiénes son los personajes que debieran ser fagocitados por la flor carnívora de nuestra escena conste que esto es opinión popular es opinión de la audiencia bueno veo a Pamela Giles la doctora Cordero Ricardo Lagos Carter Felipe Kast Parisi y me faltan esos tres Oscar Landerreche el que se ve ahí detrás ah ya Oscar Landerreche y Gonzalo Landerreche es una opinión muy cuán sutil y ese personaje blanco que se ve ahí es de la prueba alguien quiere que se coman a la prueba ya ya se lo comieron ya y de la carrera con el corazoncito de su amor y ¿quién vamos a preguntar esta semana para que no oye puedo hacer unos de récord tenemos tiempo 30 segundos 30 segundos 30 segundos aquí ya estoy súper nerviosa perdonen a dónde tengo que mirar estoy súper nerviosa porque mañana estoy de estreno primera vez que escribí una obra de teatro y mañana se estrena así que estoy el asilo contra la opresión en el campo 20 y 30 horas menos de 30 segundos bueno y la tremenda obra el asilo contra la opresión que ha sido un éxito de taquilla todavía no se estrena todavía no se estrena y eso es lo peor pero tratemos de comprar para que se abran nuevas posibilidades de verlo ya la pregunta del día es ¿a quién le gustaría ver con nosotras en este living? además de Mirna Schindler que por supuesto se va a reintegrar y si no la traemos de una oreja pero ¿a quién más le gustaría ver aquí conversando con nosotros? o sea conversando con nosotras tres esa es la idea conversando con nosotras tres a mí me gustaría por ejemplo invitar a la actual embajadora de México la Bea Sánchez que fue la primera descabellada claro sí cuando hacíamos descabellada en radio éramos las dos pero se nos fue a México pero se nos fue pero pedí no hay engaño yo voy a decir el próximo programa que me gustaría tener acá en una de esas pero esa es la idea alguien que les gustaría que se sentara acá con nosotras a conversar alguien que le desee bien porque estar con nosotras es una tremenda oportunidad así que nos vemos el próximo miércoles con esa nueva tremenda oportunidad si no lo hemos lateado todavía pero recuerden síganos en redes en nuestras cuentas de twitter de instagram arroba uchile tv y puede comentarlo también en esas mismas redes sociales nos puede ver por streaming y puede repetir esta edición por youtube y en la televisión digital hay que verlo es que nos están viendo en este minuto en 11.2 televisión abierta digital todos los miércoles a las 9 buenas noches que nosotras 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 Gracias por ver el video.